Saludos desde Nibiru, vamos con las letras con de esta tercera isla de este Donkey Kong Tropical Freeze y como todo esto es muy visual, solo iremos comentando cuando sea necesario para que quede claro lo que tenemos que hacer de todas formas, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis dejarla en los comentarios Gracias por ver el video 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 Disfruta los videojuegos Gracias por ver el video Gracias por ver el video